Continuamos con más en Noticias Telemicro. Mientras se avanzan los preparativos para la reunión de esta tarde de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, dirigentes de esta organización vinculados a Miguel Vargas Maldonado rechazaron esta convocatoria. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles. Para el vicepresidente del PRD, Julio Mariñez, la convocatoria para la reunión de esta tarde es ilegal, ya que según entiende se violaron los procedimientos correspondientes. Vamos a esperar que ocurra lo que ocurra. Nosotros pensamos que no va a haber comisión de política porque no habrá quórum, porque los compañeros no van a apostar a la división del partido. Esa situación podría provocar que dirigentes PRDistas sometan ante el Tribunal Disciplinario la presunta violación. La mayoría de la Comisión Política está respetando el lineamiento de la dirección del partido que le encabeza el compañero Miguel Vargas. En tanto que para otros como Tony Peñaguaba, las declaraciones de Mariñez son solo pacas que no tumban cocos. Julio Mariñez no sabe ni cómo se llama ya. Está descrépito el pobre. Es una pena que dirigentes ya no sepan cuándo tienen que retirarse ya. Lo primero es que los estatutos son muy claros. Dicen que el presidente del partido va a poder convocar en su defecto al secretario del partido o un tercio de la Comisión Política. Sin embargo, algunos legisladores del Partido Blanco afirman que se debe conservar entre las dos partes, dirigidas una por Vargas Maldonado y la otra por Hipólito Mequilla, para tratar de garantizar la unidad del PRD. La familia PRD debe ir a un encuentro de reconciliación y perdón. Yo creo que debe de hacer participación a las bases del partido, las zonas, los municipios, los frentes de masa, no solamente para que opinen sobre Miguel, sino qué pasó en cada sitio. La Comisión Política del PRD, compuesta por 253 miembros, está convocada para las 4 de la tarde de este viernes en el Hotel Santo Domingo de esta capital y desde ya se rumora que el tema principal de la agenda será la expulsión o sanción del presidente del PRD por no integrarse a la campaña de Mequilla. Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, la cúpula PRD está encabezada por Andrés Bautista, presidente en funciones de ese partido, Orlando Jorge Mera, secretario general y Yanilda Vázquez, secretaria de la organización, se reunieron en el comando de campaña de Hipólito Mequilla por varias horas para fijar sus posiciones en torno a la reunión de esta tarde. En Santo Domingo, Pablo Lezantana, Noticias, Telemicro. Seguimos en el Partido Blanco y es que en medio de amplias expectativas para la reunión de esta tarde del Partido Revolucionario Dominicano, seguidores de Hipólito Mejía reiteran que Miguel Vargas Maldonado debe ser expulsado. Mayra Ogando con los detalles. En el Partido Revolucionario Dominicano llegó la hora cero, lo que para uno podría ser el renacer de esta organización, para otros podría ser la preparación de su sexta derrota en las elecciones del 2016. En medio de las expectativas de este encuentro, calificado de inconstitucional por los miguelistas, los pro-hipólitos reiteran que debe haber expulsión. Yo creo que la reunión de esta tarde esencialmente es una respuesta no solamente al Partido Revolucionario Dominicano, que fue el beneficiario, aun a pesar de todo lo que pasó, de la mayor cantidad de votos, de todos los partidos que participaron en las pasadas elecciones, sino es una respuesta al pueblo dominicano que quiere un PRD, que ganó unas elecciones realmente en términos de votos, quiere un PRD organizado, quiere un PRD disciplinado. Que desde la época de Jesucristo, que fue cuando se comenzaron a agrupar la sociedad, han existido sanciones. Yo creo que hay que pasarle factura y hay que sancionar a todo aquel que trabajó, que invirtió recursos, que se reunió con los contrarios al partido. Y yo soy de las que entiendo de que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado debe ser expulsado por alta traición. El diputado Alberto Atala asegura que a la reunión de la Comisión Política del PRD acudirá un número importante de PRDistas. Mientras que el diputado Pedro Carrera sostiene que más que seguir hablando de expulsiones, en el PRD se debe hablar de recomposición. Afirma que el próximo paso, luego de esta reunión, si se expulsa al presidente, será en el Tribunal Superior Electoral. Yo tengo la confianza de que esa convocatoria sea hecha para planear y ejecutar un proceso de revisión de las causas que nos llevaron a perder la quinta elección. Esta reunión, que será celebrada a las 4 de la tarde de este viernes, le permitirá al Partido Revolucionario Dominicano trazar el camino que ha de seguir en los próximos días. En el Congreso Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema y es que el vocero de los diputados, el Partido Revolucionario Dominicano, Rudy González, advirtió esta tarde que el sector de Hipólito Mejía no se saldrá con las suyas durante la reunión de la Comisión Política de esa entidad. El legislador sostuvo que muchos de los miembros de la Comisión Política no han firmado ningún documento asegurando que asistirán al encuentro pautado para las 4 de la tarde en el Hotel Santo Domingo. Allá hay más de 40 personas de esas que no van hoy. Y revísenlo y mañana nos vemos, y nos vemos mañana. Revísenlo mañana. Fueron engañados. Engañados porque ese documento, ese documento tiene varios días. Y si usted va a un acto, debe firmar ese mismo día en ese acto. ¿Verdad? Es lo que yo entiendo. No va a haber foro para expulsar a Miguel y a los 17 diputados. ¿Y cuál es la causa por la que se va a expulsar Miguel? ¿Cuál? Tampoco la dicen. ¿Cuál? Porque perdieron las elecciones. Ah, no. Aquí perdió Guido, perdió Tony Peña, y estuvimos que ir. Siempre que se pierde. Ganó Hipólito, votó a Ikea. Perdió Hipólito, votó a Tony. Pero no logrará votar Miguel Válgamo. Porque la Constitución de la República, preveyendo eso, los señores asambleístas, ¿qué hicimos? La construcción de un estamento para discutir cuando no haya sido posible ponernos de acuerdo. Nos vemos en el Tribunal Superior Electoral. El legislador fue entrevistado luego de depositar una terna en la Cámara de Diputados para la sustitución del fenecido legislador Pablo Adón. Además, pide que su esposa sea escogida como nueva diputada. Seguimos hablando de diputados. Y es que Pedro Botello aseguró hoy que, aunque muchos lo duden, el Partido Reformista Social Cristiano tiene casi amarrado su asunto de presidir la Cámara de Diputados. Aseguró además que los aprestos de los reformistas para presidir esta Cámara cuentan con el respaldo total del presidente de la Organización Política, Carlos Morales Troncoso. Lo primero que hizo el presidente del partido fue darme su respaldo en la forma en que yo se lo plantee cuando le comuniqué la intención de los diputados de este Congreso en respaldar las aspiraciones de Rogelio Genao y las intenciones de que el Partido Reformista dirija la Cámara de Diputados. El diputado Pedro Botello dijo además que otros legisladores pasarían a engrosar la lista de los 125 congresistas que apoyan la iniciativa de que el secretario general del Partido Reformista, Ramón Rogelio Genao, ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. Seguimos con divisiones en política. La dirigente del Partido Reformista, Rafael Alburquerque, se opone al reingreso de los llamados desertores que abandonaron esa organización para respaldar al Partido Revolucionario Dominicano. Francis Zavala con el reporte. En el Partido Reformista han surgido voces contrarias al retorno de aquellos dirigentes que abandonaron sus filas para irse a respaldar la candidatura del expresidente Hipólito Mejía. Yo no estoy de acuerdo que vuelvan, no. Yo soy una de las peores de las que más atacan que no vuelvan. Ya basta, se abren cadera. Hoy aquí, mañana allí. Estoy loca porque hagan la ley de partido para que ese transfugismo termine. Y ella sí se une al planteamiento del presidente del Partido Reformista, Carlos Morales Troncoso. Si usted se fue porque le dio la gana a que usted vuelve, ya usted hizo causa común en contra del Partido Reformista. Y usted no quería que el Partido Reformista obtuviera el 5%. Estaba luchando contra nosotros. La expresidenta de la Cámara de Diputados favorece que el Congreso apruebe la ley de partidos para enfrentar el transfugismo. También Alburquerque reconoce el derecho que tiene el Partido Reformista para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso es como un equilibrio para no tenerlo todo. Pero eso no lo está pidiendo el Partido Reformista, no. Eso es que los diputados con derecho legítimo, su legítimo derecho, han lanzado una candidatura de Ramón Roelio que se la tiene bien merecida. Un grupo de diputados ha pedido que el Partido de la Liberación Dominicana notoria a la presidencia de la Cámara de Diputados por el aporte del 5.87% que hizo la organización al triunfo del presidente electo Danilo Medina. Francis Zavala, Noticias Telemicro.